Bueno, tras nueve años de estar cerrado, el Teatro Alvear reabrió sus puertas. Mirá qué lindo se lo ve, con una remodelación que muestra ahora una nueva cara para este emblemático teatro que reabrió con un acto en el que participaron figuras del espectáculo y autoridades del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Se levantó el telón y allí vemos a algunos de los artistas que participaron de esta apertura. El trabajo de puesta en valor consistió en la remodelación, en donde intervinieron artesanos, iluminadores, tapiceros, restauradores, junto con arquitectos y diseñadores. El objetivo era devolverle su brillo original desde una perspectiva más contemporánea. En esta apertura se estrenó la obra Edmond del actor y director francés Alexis Mijaglic. Moria Casani, Enrique Abogadro, Ministerio de Cultura de la Nación, se refirieron a esta emocionante apertura. Las escuchamos. Es una casa más que para trabajar, para vivir, para vos. Para vivir, sí. Para mí, que se abre un teatro, hay que apoyar todo, tanto el comercial como el off, como el estatal, como el de la ciudad, como todo, porque son casas para los artistas. Y además le brindan al público, no sé, la felicidad del espíritu, de algo creativo, de sumergerse en un mundo mágico durante lo que dure la pieza y hacerle bien al espíritu. Así que es brutal. Una enorme alegría. Es un templo de la cultura de esta ciudad. Y estamos felices porque era un compromiso que habíamos asumido junto a Horacio. No solo abrir la sala, sino abrirla funcionando. Hoy está subiendo el telón. El domingo tuvimos una gran fiesta en la calle. Hoy es la primera función. Sube el telón al Teatro Alvear. Fueron varias etapas en el medio de una pandemia. También la quita de fondos de la coparticipación que tuvimos de parte y en forma intempestiva del Gobierno Nacional. Pero aún así cumplimos el compromiso y hoy el teatro levanta el telón. Bueno, mirá, con esta imagen tan linda. El teatro es creatividad y posibilidades también de laburo. Y es, como decía Moria Kazan, un bálsamo para el espíritu y para el alma. Con esta imagen nos vamos al corte. Ya volvemos.